hola a todos aquí otra vez isabel lope del canal feel good womanhood un canal con mucha energía positiva para empoderar a todo el mundo cada vez me doy cuenta que es más más importante empoderarse os lo comento pero bueno proseguimos vamos a hablar hoy de la ley del deseo lo que yo entiendo por la ley del deseo es un tema muy interesante por supuesto desde el concepto de la física cuántica y de la ley de la atracción y todo para que para sentirnos mucho mejor por supuesto y fluir con el universo bueno entonces el deseo el deseo se expresa de diferentes maneras no desde una vibración energía baja o una vibración con energía alta no el deseo cuando es desde una energía más baja pues está más en contacto con ok bueno perdón se dedica una palabra en sueco y se identifica más con el ego y luego el deseo de una vibración alta pues es con nuestra parte superior con digamos nuestro ser cuántico nuestro alma nuestro parte espiritual si queréis no entonces qué pasa todo depende por tanto de la intención la intención es lo que hace que esa es la energía que puede ser baja o puede ser alta si lo haces es la punta desde la intención egoica egoísta de la envidia los celos eso sería una energía baja o de una energía superior que sería más con el fluir de la unidad para el bien de todos no entonces qué pasa cuando nuestro deseo viene de una mente digamos de una mente cuántica digamos de carencia baja no sea de una vibración baja de carencia muy importante no cuando vibramos en la carencia y deseamos en la carencia ese deseo que tenemos pues es un deseo digamos egoico y eso va a hacer que para conseguir nuestro deseo pues de ahí viene la lucha digamos el sacrificio no el trabajo duro no porque porque no estamos fluyendo con el universo mientras que cuando nuestro deseo viene realmente del corazón de una vibración mucho más alta porque lo hemos elegido no entonces desde ahí ya no hay que digamos luchar tanto porque estamos fluyendo con el universo y eso si os dais cuenta es cierto es muy cierto cuando siempre que tengáis un deseo preguntaros lo verdaderamente es un deseo de vibración baja o de vibración alta cuando es un deseo de vibración muy baja pues va a requerir mucho más esfuerzo no pues mucho más trabajo mucho más sacrificio no y nos han metido la idea la creencia de que para conseguir la abundancia en el pleno sentido pues tenemos que luchar o ir en contra no cuando o digamos hacer un trabajo de lucha no mientras que en realidad cuando nuestro deseo está en coherencia con la vibración alta con el universo si os dais cuenta las cosas fluyen por eso muchas veces por mucho que nos encabecemos o nos empotremos la cabeza con algo no funciona por eso es tan importante tener la vibración alta cuanto más alta mejor y saber fluir con nuestro deseo con nuestro universo muy importante por eso siempre la base fundamental de todo esto es vibrar en una vibración alta una vibración de amor que el amor es la vibración más alta no entonces cuando estamos en esa vibración alta en ese deseo superior pues estamos también aquí repito otra vez lo de la conciencia de unidad lo de fluir con la vida que es al final es lo mismo y las cosas se van a dar de una manera mucho más sincronizada y mucho más fluida las cosas fluyen y eso es una expresión incluso que los haremos todos que aquí sabéis que a veces las cosas fluyen o no fluyen no y por eso la base es vibrar en una alta vibración todo tiene un sentido por eso mi recomendación de hoy es sigue tu corazón de la intención desde el corazón a una intención buena de alta vibración sin expectativas sin apegos porque eso es lo que va a hacer que pueda fluir y entonces las cosas van a fluir muchísimo mejor bueno pues eso también os diría os diría eso también que cuando tengamos un deseo y esto es algo también que he aprendido yo últimamente con todos estos temas es que cuando tengamos un deseo dejarlo a veces no sabemos si es de alta vibración o vibración porque estamos tan cegados con nuestro deseo y nuestro ego pues a lo mejor pensamos que queremos tener esa persona y realmente lo estamos deseando desde desde el ego no desde entonces como a veces no estamos un poco ciegos por esta dualidad que tenemos yo lo que os recomiendo es dejar vuestro deseo en manos de digamos de la bueno no quiero ponerme religiosa ni espiritual pero en manos del espíritu santo en manos de digamos de la vida vamos a decirlo así en manos del universo cuando tenéis un deseo sentirlo y decir bueno que se haga tu voluntad que se haga tu voluntad eso tiene que ver mucho también con el digamos curso de milagros yo no soy experta de ello pero bueno yo sí tengo estos sentimientos muy fuertes y si os digo que cuando tengamos un deseo más que empotrarnos y encabezarnos con él o o sea a lo que sea a toda costa dejarlos a cuando no sepáis salir de vuestro deseo y ese deseo no se cumpla dejarlo en manos del espíritu santo si queréis o del universo de la vida para que digamos os den las sincronicidades no y de esa manera pues las cosas se van solucionando un poco a poco o sea hay que saber fluir e incluso con el deseo intentar vibrar en alto que el deseo venga de una duración alta porque entonces va a fluir todo mucho mejor y cuando tengamos un deseo y no sepamos de qué vibración es ponerlo en manos digamos del de la vida del universo pedirle sabéis que podéis pedir mediante la meditación mediante la visualización también por la noche antes de dormir en contacto con nuestro doble cuántico y de esa manera las cosas van a ir fluyendo cada vez más cuando encontremos encontremos eso piedras en el camino tropiezos para que se vayan diluyendo y solucionando y nos encontremos cada vez mucho mejor y en coherencia con nosotros mismos bueno pues nada entonces 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 lo que se trata es eso el saber ser ser y con misa y estar en coherencia con la presencia que tengamos buenos deseos buenos deseos para todos por supuesto si os ha gustado dando me gusta os podéis suscribiros al canal y compartir para que cada vez seamos más y bueno pues también me podéis seguir en instagram mis lo precedentes o en mis blogs mis lópez punto s hasta luego